No me gusta hacerles perder tanto tiempo, así que directo a la parte 3 de curiosidades de todas las misiones de esta serie. Si al inicio de la misión dejamos de acompañar al Anton Ricketts y vamos a otra ubicación, y acabamos a los dos guardias antes de que la persona suñuelo los tenga que distraer, curiosamente el juego no fracasa la misión, y lograremos confundirlo, y veremos que el juego se puede quedar estancado en esta zona, además de que dentro de las cuevas no hay ningún soldado, esto va contra la lógica de esta misión. Curiosamente en esta misión, Anton Ricketts usa una pistola semiautomática, o algunas pocas veces una pistola volcánica, dato curioso ya que él siempre suele usar un revólver. Si robamos el carruaje correspondiente y en vez de seguir el camino hacia el puente, y nos desviamos a el destino de los soldados en el tren, veremos que los soldados parecen estar de adorno, ya que no van a atacarnos hagamos lo que hagamos, estarán apuntando en la misma dirección, y es curioso, ya que en teoría deberían disparar al jugador por lógica de esta misión. En esta misión, hay una de las curiosidades más interesantes que he descubierto en este juego, se creía que solo era posible subirse una balsa en todo el juego, sin embargo, esta de aquí, si lanzamos el lazo, podremos usar el lazo utilizando a las personas como un gancho, y estirar la balsa hasta la orilla, lo que nos permitirá, si lo logramos bien, poder subir a la balsa e incluso utilizar la ametralladora Glating, siendo esta una de las más escasas situaciones en las que podremos subir a una de estas, aunque mucho cuidado, ya que muchas veces estar arriba de estas balsas provoca bugs muy raros. A la hora de escultar el tren, muchas veces, si pasamos a galope cerca de los vagones de los soldados, se podrá apreciar como a veces estos se avientan ellos mismos y serán desaparecidos, esto puede ser a lo que ya había explicado, que el juego detecta como si ellos estuvieran en las vías del tren, y el tren pasa por ahí, es raro, pero la lógica del juego del tren en estas misiones sí funciona. Si asustamos al conductor antes de entrar en la cinemática, de conocer a Jake y volvemos nuevamente en medio de la misión, podremos acabar el conductor y el tren no se detendrá, caso curioso ya que al hacer eso el juego automáticamente detiene el tren, pero en esta misión no se detiene. Si brincamos la mansión y echamos un vistazo al patio trasero donde se debería encontrar el convoy de escape, veremos que no hay nada, ni siquiera caballos, tampoco los soldados que deberían de estar ahí. Si ponemos atención en una de las ventanas traseras, antes de iniciar la cinemática donde la puerta principal es derribada, algunas veces es posible llegar a ver a algunos rebeldes dentro de la misión, esto pueda deberse a que son utilizados en la cinemática, o en un caso muy nulo, que estos serán traidores. Si dejamos que el diálogo entre John y Bill fluya, nos recordará sobre el sospechoso pasado de la esposa de John, y algunas cuantas más cosas. En esta misión siempre será de noche y va a llover, bueno, al menos en el momento que estamos robando el tren, incluso si antes era de día y entramos en el pueblo, se convierte de noche automáticamente y con lluvia. El vagón que desenganchamos rompe las leyes de la física, pues al momento de desengancharlo para verlo alejarse, si lo seguimos, el vagón no está recorriendo distancia por gravedad, esto porque se puede ver como este nunca se detiene, e incluso sube pendientes como si de un tren en marcha se tratara. Cuando se nos pide colocar la dinamita en el vagón para volar la puerta de arriba, notaremos dos curiosidades distintas. La primera, que si usamos una dinamita incluso con DeraE, esta no puede ser abierta, siendo que prácticamente es lo mismo que se usa para abrirla. Y la segunda, que si usamos botellas Molotov y marcamos con DeraE en esa zona donde colocamos la dinamita, podremos notar que cada cierto tiempo se produce una explosión, una y otra vez, lo que nos indica que existe la presencia de un explosivo invisible, pero esto está puesto así para poder crear la cinemática. En esta cinemática, se puede notar ligeramente una especie de vértices, algo así como los vértices de los huesos de los modelos de los caballos que están enfrente. Me refiero a los vértices de sus huesos de sus modelos de programación. Es curioso, pero eso parece por los movimientos y a través de la textura de estas cajas que eso se puede notar. Si llegamos antes de que el tren llegue e intentamos revisar en la sección del maquinista, veremos que el tren va solo, no lleva conductor y no lleva soldados. No está pensado para que el juego nos deje ver esto, pero sí, el tren se conducía solo. Si durante el tramo de esta misión, un tren pasa por el puente encima de la emboscada, por alguna razón, algunas mínimas de las veces, no hará ningún sonido el tren. Es curioso, pero no sé la razón exacta por la cual los trenes no tengan sonido durante este tramo. Si ponemos atención al llegar a la misión, Luisa Fortuna estaciona su carruaje de esta manera, pero al momento de pasar al siguiente punto de control, el carruaje como por arte de magia se habrá posicionado en dirección contraria totalmente, casi a 180 grados de dirección. Algo que muy pocas personas notan en esta misión, es que nos deja la posibilidad de tomar dinamita, mucha cantidad de dinamita de esta caja. Aunque sea un detalle muy muy desapercibido, y que probablemente más de la mitad de las personas que miren esto, no lo recordaban o ni siquiera lo vieron. Y eso sí, es algo totalmente normal, y por favor, cuidado con dispararle. Si rodeamos el cementerio y con un sniper fijamos en algunas de las tumbas, tendremos la posibilidad de apreciar el detalle de los soldados acabando rebeldes. Es un detalle que no está pensado para ser visto, esto debido a como esa misión, o más bien, la parte de esa misión inicia. Al iniciar la cinemática de la llegada al sepulcro, veremos que cuando John y los rebeldes se alertan, John era el que iba enfrente del grupo, y al iniciar el gameplay, John se teletransporta hasta atrás en el grupo. Al momento de capturar a The Santa, podremos llevarlo a casi todo el mapa a explorar. Podremos llevarlo a cruzar la frontera, a los campamentos, e incluso entregarlo en ofrenda a los espíritus malvados de Tombowit, para que ya dejen de atormentar a las personas. Obviamente que este último es payasada. Es el capitán de Santa el único, hasta el momento, de los pocos conocidos que se pueden acabar solo a golpes. Este detalle puede ser visto en esta misión. Al momento de llegar a casa madrugada, si utilizamos un sniper antes de entrar en zona de combate, podremos disparar a las puertas de las habitaciones, que nos dejarán ver que todos los soldados y peatones están ahí, dando la posibilidad de salvar a algunas de las mujeres que estos mismos disparan a la hora de salir. Si somos lo suficientemente rápidos a la hora de iniciar esta misión, podremos llegar antes que Reyes al carruaje y subir el conductor, lo que nos permite robar el carruaje de dinamita. Y si por ejemplo lo llevamos lejos, al momento de bajar nos haremos que Reyes vaya caminando hasta él para conducirlo, en el peor de los casos haciendo que el carruaje se confunda nuevamente. Antes de entrar en esta misión, afuera habrá una carreta con dos caballos. Lo curioso, es que a pesar de que la familia de Luisa Fortuna está subiendo su equipaje, la carreta en la cinemática muchas veces, ni siquiera tiene caballos. Si dejamos sin salvar a Reyes en esta misión donde iba a ser ejecutado, daremos tiempo a un diálogo y ejecución que muy pocas veces se mira, por lo mismo que esto solo sucede si dejas que la misión fracase, y no deja de ser interesante realmente aún así. Abraham Reyes, eres la escoria de la sociedad, ponganse en posición, aputen, ha sido un placer Abraham Reyes, da mi saludo a tu madre, juego. Al final, cuando tenemos que devolver a Reyes sano y salvo, tendremos la posibilidad de llevarlo lejos también, donde por más disturbio que hagamos, no seremos perseguidos por la policía, podremos robar bancos, ir a las peleas y demás cosas sin fracasar la misión. Puedes aprovechar este tipo de actividades para hacer delitos y conseguir dinero sin ser perseguido por la policía. Al momento de ir a la ubicación donde supuestamente estaban capturados Bill y Javier, si no omitimos el trayecto, tendremos la posibilidad de ganar dinero con los desafíos que The Santa hace, en los cuales John se enfrenta a sus soldados en una serie de disparos a las aves. Aunque a The Santa le daba igual que nos diera dinero, pues él pensaba que lo volvería a recuperar después de traicionarnos.